Esta adorable tortuguita se está robando millones de miradas en internet, y todo gracias a su personalidad perruna. Y sí, incluso persigue juguetes y le encantan las caricias. Mr. Mosley Mittens tiene ya 5 años y durante mucho tiempo se comportó como una tortuga más. Pero de un tiempo para acá, luego de una de sus rutinarias sesiones de juego con su padre adoptivo llamado Andrew Bolton, la tierna tortuga decidió empezar a seguirlo y desde entonces no se ha detenido. La tortuga sigue a Andrew a todas partes, desde la cocina hasta el jardín. Su familia se ha sorprendido al ver cómo el reptil ha adoptado comportamientos similares a los de un perro. Y es que Mr. Mosley es tan divertido y cariñoso que se ha ganado un lugar especial en sus corazones. Ella es un miembro más de la familia y comparte con todos a diario. Andrew cuenta que las personas le preguntan todo el tiempo sobre cómo le enseña a Mr. Mosley a comportarse como un perrito, pero él solo responde que no fue idea suya sino de la tortuga. Asegúrate de seguir a Mr. Mosley en TikTok, estamos seguros de que te sacará una sonrisa.